Hablar también del verano y sobre todo para las personas que viven cerca a los cerros, porque ya especialistas aseguran que sus casas se convierten en verdaderos hornos. Esto que es de sentido común, pero que viene confirmado por los médicos. Mientras más alto estás, rodeado de otras viviendas, el calor es mayor e incluso puede llegar a triplicarse. Si creía que tolerar las altas temperaturas es un viacrucis, espere ver lo que pasan los miles de peruanos que viven en los cerros. Sus casas asentadas sobre rocas y con techos de calaminas. Las viviendas se convierten en verdaderos hornos para sus ocupantes. Estamos ya llegando a la parte alta del asentamiento humano Pasaje La Cruz y ahorita estamos marcando 31 grados centígrados. Estas rocas capturan rápidamente el calor del medio ambiente y lo transmiten a la parte interior de las casas, sobrecalentando los ambientes, haciendo que la gente que vive en los cerros de Lima tengan temperaturas muy superiores. Junto a un especialista de la salud, subimos hasta la casa de Doña Carmen Portal en lo alto del asentamiento humano Pasaje La Cruz en San Martín de Porres. Constatamos rápidamente que de los 26 grados que registramos en la parte baja, en los alrededores de su vivienda e incluso al interior, la temperatura se elevó en 4 grados, es decir, llegamos hasta los 29, 30 y 31 grados, pese a haber sido un día nublado. A 29 grados centígrados, señora Carmen. ¿Y abajo? Estábamos a 26. Ya ves, es 3. Mira, acá vamos a subir a 30. Sí. El médico Marco Almerí explicó que el incremento de la temperatura en los cerros se debe al terreno rocoso, que concentra tres veces más el calor, la poca circulación del aire, ausencia de áreas verdes y las mismas características de las viviendas. Sobre estas rocas sólidas han sido construidas esas casas. Esta es la razón que explica por qué en este lugar nosotros encontramos temperaturas por encima de 4 o 5 grados de lo que se encuentra en el llano. Yo mismo, con lo que hemos subido, estamos sudando, como una muestra del gran calor que tenemos acá, a pesar de tener un día nublado. Se recomienda tener las viviendas ventiladas, usar prendas de colores claros, la hidratación y baños para evitar enfermedades como zarpullidos, deshidratación, entre otros. Hay que apagar las fuentes de calor, es decir, evitar que esté mucho tiempo prendido, por ejemplo, los focos de luz, prender las cocinas solo en el momento que se está cocinando y debe haber una ventana siempre en la cocina. Bajar la cortina, pero abrir la ventana. Hidrátese constantemente y con especial cuidado a los niños y adultos mayores. Y no olvide que las mascotas también comienzan a sentir los efectos del intenso calor.